Yo soy sendero, el primero, mi vida entero, el segundo, mon infielo, el tercero, te di quiero Te debo, 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 te debo ¡Vamos! 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 Las columnas de esta casa Empezaron la atención Porque aquel yo mi camino A la silla de amor Dar mi ventura a la locura De dejar la puerta atrás Mi ventura a la cordura De atreverme a caer Todo lo que no ves Y es 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 todo lo que no ves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!